Ramón Martínez Máñez, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, ha sido galardonado con el premio a la excelencia investigadora que otorga la Real Sociedad Española de Química. Todos los premios al final es un reconocimiento de una trayectoria y desde luego no solo mía, sino la gente que trabaja en el laboratorio, que trabaja ahora y que ha estado trabajando, con lo cual, contentos, claro. Martínez Máñez ha sido reconocido por la calidad e innovación de sus investigaciones en el diseño de sondas de detección cromofluorogénicas y en el desarrollo de nanodispositivos de liberación controlada y su repercusión en aplicaciones biomédicas. En proyectos hay varios en marcha. Trabajar en algún proyecto, digamos, totalmente nuevo, no. Es decir, haciendo un poco hincapié en lo mismo, hacer sistemas nanotecnológicos cada vez más, por ejemplo, más selectivos o más precisos para hacer sistemas de liberación controlada cada vez más eficaces contra distintos tipos de celulares. Trabajamos con células senescentes, con células cancerígenas y con algún otro tipo de celular, por ejemplo, eliminación también de patógenos. Y en los sistemas de sondas cromofluorogénicas lo mismo, hacer sistemas cada vez más complejos, más selectivos y para distintas aplicaciones medioambientales o también biomédicas. Martínez Máñez, quien es además director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, es coautor de más de 300 publicaciones y se encuentra entre los 15 autores más citados en el área de química en España en los últimos años. ¡Suscríbete al canal!